La ciática se produce por la compresión de un nervio raquídeo a nivel de la columna. Se pueden producir tanto a nivel de las cervicales, por la compresión de un nervio en la salida de la región cervical, en la dorsal, que se reflejaría como una escarga eléctrica en el tórax o en las piernas, que se reflejaría como una escarga eléctrica, un adormecimiento, un come y come, que recorre toda la pierna, una o las dos. Habitualmente se produce por la compresión que produce una hernia de disco, una protrusión o una artrosis que reduce el conducto por el que pasa el nervio. Lo primero es saber cuál es la causa que lo está produciendo, si es una hernia de disco, si es una artrosis, qué grado la está produciendo, si es un desplazamiento por una listesis. Lo primero es ese diagnóstico preciso y cuál es el segmento en el cual está afectado. No es lo mismo que está afectado un único segmento por una hernia L5S1, que hay una afectación multinivel. Una vez esté esto claro, esté dilucidado, lo que hacemos es un depósito de medicación en el lugar donde está el problema. Para esto utilizamos mucho los bloqueos epidurales, que consiste en la introducción de anestésico local y corticoide en el lugar donde está el problema, esa inflamación. Cuando esto no es suficiente, podemos complementarlo con procedimientos como la radiofrecuencia, que permite neuromodular la transmisión de la información dolorosa. Lo primero es conseguir ayudar a diagnosticar dónde está el problema. Lo siguiente es conseguir un alivio casi no inmediato, pero muy precoz. Con eso conseguimos que los pacientes reduzcan mucho el dolor, reduzcan mucho el síntoma y está estudiado y es sabido que alrededor de un 70-35% de las hernias viscales tienden a reabsorberse, pasado un tiempo prudencial de alrededor de un año. Entonces lo que intentamos es aliviar esa sintomatología dolorosa para darle tiempo suficiente a que el disco se reabsorba y esa compresión del nervio desaparezca. Para eso lo que hacemos es procedimientos como la epidural transforaminal, la radiofrecuencia del ganglio, las técnicas intraviscales para aliviar la presión sobre el nervio. Primordialmente el beneficio primario es la reducción del dolor, sin duda. La reducción de la inflamación junto con el uso del anestésico local hace que el paciente un porcentaje muy alto de casos alivie su sintomatología dolorosa en al menos un 60-70% del dolor. Luego que este depósito de medicación en el lugar donde está el problema hace que la eficacia sea más prolongada, lo cual permite que los pacientes puedan luego hacer una rehabilitación mucho más eficaz y un fortalecimiento. Hay algunas infiltraciones que consisten en la introducción de medicación o en la aplicación de técnicas a nivel intraviscal que consiguen reducir la presión del disco desde el interior. Como comentábamos son dos grandes líneas, una es la radiofrecuencia que consiste en neuromodular la transmisión de la información dolorosa, vamos a una parte muy concreta del sistema nervioso que es el ganglio de la raíz dorsal, le damos unas descargas durante un periodo entre 5-10 minutos para modular esa transmisión y que el dolor disminuya. Aplicamos también el corticoide y con eso conseguimos periodos de alivio prolongados. Se usan en pacientes con una sintomatología, es decir, con un periodo de evolución de alrededor de 6 meses en adelante. Otras alternativas son las técnicas intraviscales en las cuales utilizamos procedimientos y técnicas en las cuales nos introducimos dentro del disco y con esto reducimos la presión desde el interior. Existen láser, existen procedimientos de radiofrecuencia, existen sustancias específicas que consiguen retraer esa hernia y reducir la presión y la sintomatología.